Gracias, diputado presidente, compañeros y compañeras, legisladores, todos. Gracias, diputados. Vengo ante ustedes para solicitar la aprobación del dictamen que emite la Comisión Tercera de la Comisión Permanente sobre el tercer protocolo facultativo relativo al procedimiento de comunicación. Gracias, diputados. Gracias, diputados. Con el propósito de que sea en coordinación a estos instrumentos y convenios internacionales que nuestro país ha suscrito y ratificado, mediante los cuales establece un marco de principios y obligaciones relativos a la garantía de los derechos de los niños y de las niñas. Entre estos instrumentos internacionales se encuentra la Convención sobre los Derechos del Niño, lo cual refiere un marco amplio de diversos derechos de las niñas y los niños, a saber el interés superior del niño, la no discriminación, el derecho a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la participación en todos aquellos aspectos de la vida que les concierne. Como saben todos ustedes, la Convención sobre los Derechos del Niño se les reconoce como el estado de derechos humanos más confirmado de la historia. Consta de 54 artículos, los cuales establecen los derechos económicos, sociales y culturales de las niñas y de los niños. Asimismo, se reconoce que en todos los países del mundo hay niños y niñas que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que, por tanto, estos menores de edad necesitan de especial atención. La importancia de la Convención sobre los Derechos del Niño es que busca la construcción de nuevas perspectivas en torno a las y los niños. Con ella, estas personas pasan de ser objetos de protección a sujetos de derechos. La Convención cuenta con tres protocolos, los cuales son el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados. Dos, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niños, la prostitución y la pornografía infantil. Y tercero, el Protocolo Facultativo relativo al procedimiento de comunicación aprobado el 19 de noviembre de 2011 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y entró en vigor el 28 de mayo del 2012. Por esas razones, solicito la aprobación de todos y cada uno de ustedes. Agradezco su atención y gracias, señor presidente.